Las Chivas por fin lograron su primera victoria del torneo Guardianes 2020, ya que vencieron 2-0 a los Bravos de Ciudad Juárez. Los goles fueron obra de José Juan Macías y Jesús Angulo. La polémica se vivió sobre la recta final debido a que el árbitro había marcado un penal por una mano de Jesús Molina, pero con el VAR se dictaminó de que no había infracción. Guadalajara se posiciona en el lugar 14 con 4 puntos, mientras que Bravos de Juárez se estanca en el lugar 8 con 5 unidades.